Aquí estoy Señor, para ser tu voluntad, aquí estoy Señor, para ser tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído, no pides sacrificio expiatorio, entonces yo digo aquí estoy, aquí estoy Señor, para ser tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para ser tu voluntad, Dios mío lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas, aquí estoy Señor, para ser tu voluntad. He proclamado tu salvación, ante la gran asamblea, no he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy Señor, para ser tu voluntad. He guardado en el pecho tu defensa, he contado tu fidelidad y tu salvación, no he negado tu misericordia y tu lealtad, ante la gran asamblea. Aquí estoy Señor, para ser tu voluntad. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. El verbo se hizo carne y habito entre nosotros, y nosotros hemos visto su gloria. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Gracias.